Vamos al putísimo infierno Ok, no tiene fin Si tiene fin Si tiene fin Yo diría que no tiene Me iba a rendir, ¿sabes? Si tiene fin Pero debe estar en el puto infierno ya Porque hay el bajo, que flipas Hay una especie de documento 11 de septiembre de 1820 Número de presión C221 El resto es ineligible, ¿qué es esto? Hostia, que chungo, tío Un botiquín Me siguen dando recursos O sea, tengo ya como 8 botiquines 8, 7, 4 What the fuck Vamos a ver Si que tenía fin Ok No tengo un mapa de esta zona A ver Tengo que ir al Lakeview Hotel Miau Vale, ya estoy por aquí Supongo que Volverá a maullar la puerta en 0, Pero al menos Le echo un poquito de caso al gato Vale, entonces tenemos enemigos Detrás de esta puerta Y voy a ir con el palo Esto es muy lento Debería de acero Por no gastar balas Que tengo un cojón Al final Me he comido dos hostias, tío Pero bueno Tampoco es plan de gastar Pero no es plan de gastar balas Ni tampoco es plan de gastar Curpciones Ninguna de las dos Y ese sonido era el de un mini bicho Creo, ¿no? Si no se por lo mal Se puede hacer que se acercie una Aún lo paso con el palo Vamos a echarlo Parece como una especie de Precio tan rara Hay una puerta Y está en el canal Yo creo que está Ahí está el bicho ¿No puedo matarlo? ¿No puedo pisarlo? Ah, sé que podía pisar Se supone que podía pisarlo Está ahí el bicho No lo he pisado Ah, tengo artículo ¿No está muerto? Sí Vale, digo Vale, ya que está Vamos a gastar balas Tampoco es plan de... Son cinco balas De... 174 Aún así no puedo gastar Muchos más Porque ya el boss Me costó 150 balas Vale Ah, no parece haber Nada por aquí Aún así voy a mirar No me dejan poner la cámara Hasta el fondo Ahora sí Otra puerta Esto sigue siendo En la histórica El tochungo este Pero... En el puto infierno Justo la bala de pistola Que gasté Ok Bueno, foto colgada Al campo de piscinas Toluca Construido durante la guerra civil Posteriormente Fue reconvertido En la prisión Toluca Ok Una foto colgada Muerte por empalamiento Una ejecución En la prisión Muerte... Punto no sé leer Muerte por empalamiento O estrangulamiento La última libertad Del prisionero Es elegir su muerte Ok Aquí hay un cuadro colgado Banquete carmesí Y blanco para los dioses No dejan mirar Mucho más de cerca En fotos Ahora vuelven a estar vivos Los enemigos que maté antes Y este es el único Ah, ese es el agujero de la foto No pinta muy... Amigable El agujero está oscuro Y no puedo ver nada Saltarás Así que otra cosa Podemos hacer Para adentro No nos queda otra Supongo No queda otra Tremenda hostia Se tiene que haber metido El colega Tremenda hostia Pero ese es... El suelo está... Ah, es agua Y está reflejando Ok Vale Curioso Yo qué sé Por si acaso Por si acaso Aquí debe haber algún objetito O algo Sería imposible escalarla Tengo que esperar Algo me va a coger Por debajo del agua Probablemente Vamos a correr Hasta que me coja algo Qué mal rollo, tío Qué mal rollo Algo que refleje en el suelo Quizá Eh, esta parte es distinta Justo este punto No se parece al resto de la pared ¿Habrá alguna forma de romperlo? ¿Y tú qué coño ves distinto? Este pavo es un soplapollas ¿Tú qué coño ves distinto aquí? Eh, pues nada Pues sí que había que hacer algo Ah, yo toda la puta pared la veía igual O sea, a mí no me jodas Pero bueno ¿Cuánto? Juan Tu puta madre Ah ¿Qué es eso? ¡Ahora! 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 Ok Ok Ok, ok 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 Pésale, pésale, pésale Puto bicho Pésale, ahí está Estoy gastando balas porque me han dado un cojón Pero no debería en realidad 168, voy a intentar Regastar más Digo, ya me está haciendo paja mentales Digo, uh, me ha dicho el truco Pero Lo ha ocultado, entonces Quizá debería hacer algo sin la linterna, no sé qué A mí toda la pared me parecía Puto igual, o sea, hemos mirado la pared Era todo igual, dice, eh, esta parte es distinta Su puta madre, me he entrado esperando Que esta bienvenida es esta, sí, es que hoy Me noto súper susceptible al juego Uh, hoy estoy como vulnerable a este tipo de juegos Así que estoy disparando Que flipas Hoy sí que estoy disparando Me dejo los puertos Y nada por aquí Vale, dos puertas entonces Hoy, aparte estoy nerviosito Por una cosa que tengo que hacer mañana Así que hoy estoy sustentable Esta mierda Vale, aquí Se puede Vamos a ver la otra No se puede Ok Derecha y fondo Vamos a mirar derecha Unas llaves Tengo la llave con un escrito en espiral Se ha apagado la luz automáticamente Pulsar el interruptor pero no funciona Ok, me han dejado sin luz La pila What the fuck What the fuck What the fuck Era una puta trampa lo de la pila Me van a hacer morir Me van a hacer morir Era una puta trampa Este podría ser un día trágico Para la gente de Nueva York Podría ser el fin del hombre araña Con одного Otra Lo Hello covetra Amun Lo Peer Estable Lo Lo Beyond Lo Hoy Lo 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 Lo